Hola gente, espero que todos se encuentren bien Como ya vieron la intro, el día de hoy vamos a hablar sobre monociclos eléctricos Si quieres antiguo en el canal, sabrás que es uno de los vehículos eléctricos que más me gusta y lo uso con regularidad Si los has visto en las calles y quisieras probarlo, pero no sabes con cuál empezar O quieres hacer un upgrade, este video puede ayudarte Recuerda seguirnos también en Instagram Soy WC y estás en Smart Move Modo Rider Voy a presentar gran parte de la familia de monociclos Kingston y los voy a separar en tres grupos Líbel de entrada, intermedio y avanzado Comenzamos Monociclos de entrada 14M El 14M es un monociclo muy ligero y portable con solo 13 kilos de peso Podrá subir o bajar fácilmente cualquier escalera o transportarlo en el tren o el bus Posee una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 18 kilómetros Es ideal para paseos recreativos por el parque o si vives cerca de tu trabajo O quizás para un pequeño que quiera incursionar en el mundo de los monociclos El 14M es el ideal Si lo que quieres es hacer rutas más largas pero que siga siendo ligero y portátil La opción a elegir es el 14D Apenas 500 gramos más que la 14M Es muy portable y también muy ágil Gracias a su motor de 800W el equipo acelera rápidamente y tiene una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora Con una autonomía de hasta 30 kilómetros gracias a su batería de 340Wh Y mucho ojo a este valor de Wh que es el valor que es fijarte para comprar autonomías con respecto a otros monociclos Y digo esto porque encontrarás en el mercado valores de autonomía que son exagerados y no guardan relación con la capacidad de su batería Así que ojo con ello Punto a resaltar es que este monociclo lleva incorporado parlantes para que escuches tu música favorita De hecho es una de las cosas que más rescato de Kingston y es que en casi todos sus modelos los incluye El mejor monociclo de entrada definitivamente es el 16S0 Hasta puede ser considerado como intermedio Y si aquí ya vamos subiendo un poco el level Me gusta mucho el estilo que tiene con color mate Se ve rudo, sobrio pero elegante La 16S0 posee un motor de 1200W y una potencia pico de 3000W Brindando una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 40 kilómetros Nada mal para que puedas ser tu primer monociclo Aquí vemos un resumen de esos 3 modelos Y efectivamente la 16S0 resalta por sus características Siendo el mejor monociclo de entrada Sin embargo la 14D tiene muy buena relación entre precio y prestaciones De hecho yo empecé con una 14D Continuamos al siguiente nivel Monociclos de nivel intermedio 16S1 Igual al 16S0 en cuanto a potencia Pero este tiene una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora Y créeme que 5 kilómetros más hace mucha diferencia en monociclos Además cuenta con una autonomía de hasta 70 kilómetros De hecho el 16S1 es el monociclo con mayor autonomía que puedas conseguir a un excelente precio Por algo es uno de los favoritos de la gente 16XS Para mi es uno de los mejores monociclos eléctricos que puedas comprar Y es que posee muchas características similares a los de nivel avanzado a un excelente precio La 16XS tiene una autonomía de hasta 70 kilómetros Velocidad máxima de 45 kilómetros por hora Y llantas de 3 pulgadas que la anotan de una estabilidad increíble Incluso la puedes llevar a hacer off-road Si quieres ver un video dedicado a este modelo Puedes hacerlo dando clic aquí arriba Ambas ruedas tienen relativamente similares características Para decir entre ellas yo valoraría más el tipo de uso que les daría La 16S1 es más portable y para un uso más urbano Mientras que la 16XS es más versátil y puede ser usada en diferentes tipos de terreno Nos vamos poniendo más serios y nos movemos a monociclos de nivel avanzado Y aquí tenemos a mi muy querida 18L Me ha acompañado cerca de un año y solo guardo elogios para ella Tremenda máquina Cuenta con una llate de 18 y 2.5 pulgadas de ancho Además de poseer una autonomía de hasta 105 kilómetros Con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora Además de su excelente autonomía La 16X resalta por su centro de gravedad La cual le brinda una excelente estabilidad en el manejo Incluso a altas velocidades Esta nave es una de las mejores máquinas que tiene Kingson Es el paquete completo en cuanto a características de potencia, velocidad y autonomía Y como cerecita, además de sus speakers, cuenta con un woofer adicional para que recorras tus rutas con la mejor música ¿Puedes pedir algo más? Y si la respuesta es sí, permíteme deslumbrarte con la Kingson S18 La rueda con el mejor diseño y suspensión actual del mercado Sí, escuchaste bien Este equipo cuenta con suspensión y es la mejor Puedes configurarla de tres formas Urbana Off-road Y extrema Posee una autonomía de hasta 100 kilómetros 5000 watts de potencia pico y velocidad máxima de 50 kilómetros por hora He tenido oportunidad de usarla y me ha encantado La asignación que te da la suspensión es súper cómoda Y puedes olvidarte de las imperfecciones de las pistas Además de tener una aceleración increíble Cualquiera de estas tres ruedas es una excelente elección Si con pocas palabras las puedo definir Yo diría la 18L es más pistera Aunque igual se desenvuelve bien en otros terrenos La 16X, la incansable Muy estable y con buena música La S18 te asegura el confort con la suspensión Además de poder configurarla en modo Sport Que es súper divertido Espero que te haya gustado este resumen Ya sabes, si te gustó el video Regálame un like y suscríbete al canal Nos vemos en Ruta Gente ¡Gracias!